Próximamente comienzan procesos de desinfección contra los diferentes virus o diferentes polillas, como puede ser la lobecia butrana, que comienzan nuevamente a ser perjudiciales para las plantaciones, en este caso, de este departamento, básicamente. De todo el departamento, pero no vamos a centrar en este departamento. Porque en Posito la novedad es que se van a comenzar fumigaciones a través de drones. No a través de aviones, sino a través de drones. Y para eso estamos con Rodrigo Manzano, subsecretario de producción del municipio. ¿Cómo le va, Rodrigo? José González y Raúl Farrante saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por comunicarte con nosotros. Es así, entonces, comienza Posito a fumigar a través de drones. Una novedad en San Juan. Sí. Esto es una propuesta que hace el municipio. Entonces, consiste en un servicio que va a brindar gratuito el municipio a los productores que se inscriban en este programa, cuando hay un cupo limitado, se van a fumigar hasta dos hectáreas por productor. El productor lo único que va a tener que poner es el producto que quiera aplicar, que puede ser un nervicida, un fujicida. Lo va a poder pedir de aquí, digamos, en los meses de noviembre, diciembre, o enero, febrero, y algunas aplicaciones también las haríamos en marzo del año que viene. Bien. ¿Y cómo tiene que hacer, entonces, el productor que quiera entrar en esta parte de esta fumigación? El productor que está interesado, bueno, ya lo vamos a inscribir en ADEL, en la ADEL de Posito. Sí, la Agencia de Desarrollo Productivo. La Agencia de Desarrollo Económico Local, que fue, bueno, fue la primera, ya trayendo un poco a la memoria, fue la primera ADEL que se creó en San Juan. Se creó en Posito, en la gestión del actual gobernador, ¿no? Sí. Doctor Sergio Uñac, cuando era intendente, se desarrolló el primer plan estratégico en el año 2008, y uno de los puntos, uno de los temas que propuso ese plan estratégico fue la creación de la ADEL. Entonces se crea la ADEL en ese año en Posito. Bien. En la ADEL se van a poder inscribir los productores que estén interesados, personalmente o mediante e-mail o llamándome a mí, o teléfono, también los podemos inscribir. Bien. Y va a ser limitado, decías. ¿Qué diferencia existe entre esta fumigación de drones y aviones como se realiza tradicionalmente? La fumigación de la que estamos tratando en este caso se realiza habitualmente. O con tractor, una máquina pulverizadora, o con el método tradicional de mochila. Bien. Haciéndolo con drones, se logra una aplicación mucho más fina, mucho más específica, aplicando con micro gotas precisamente lo que necesita el cultivo. No se excede en nada, entonces no se... Al no aplicar en veneno, por poner un ejemplo, en exceso, no se perjudica más en la plantación ni se logra matar algunos insectos que también son beneficiosos para la naturaleza. Bien. Una aplicación mucho más a conciencia. Se gasta también, en lo económico también sirve, porque se gasta mucho menos productos y se gasta menos agua también. Además, el hecho de que sea drone es una situación que va a poder ser teledirigido, me imagino. Bueno, sí. Llega la empresa y mediante GPS traza lo que son los trayectos que va a hacer dentro de la finca y una vez que lo traza, trabaja solo. Lo único que hace el operario es girarlo y que no tenga ningún problema. Bien. ¿Y para qué va a ser específicamente esta forma de fumigar? ¿Para qué cultivo o no va a haber limitaciones? Se puede hacer en cualquier tipo de cultivo. Bien. Puede ser olivo, vid, pastura, cualquier tipo de hortaliza. No hay ningún problema. Bien. ¿Este tipo de fumigación es nueva? ¿Es relativamente nueva o ya se venía usando en pocito? No, es relativamente nueva. Se empezó a aplicar en la provincia el año pasado. Ajá. Y bueno, el cosito se ha aplicado muy pocas veces y es la primera vez que un municipio propone este tipo de aplicación en un cultivo. Es una tecnología totalmente novedosa. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y para cuántas hectáreas entonces ustedes calculan que van a fumigar comenzando, cuando comiencen, hasta que finalicen allá para el próximo año? Disculpame que no te escuché bien la pregunta. Te pregunto, ¿cuántas hectáreas ustedes calculan que se van a fumigar en total desde que comience hasta el próximo año que se finalice? En total te van a fumigar unas 100 hectáreas. Bien. 100 hectáreas es un número importante. Sí. Y con respecto a la lobesia butrana, ¿también se va a poder fumigar contra esta polilla o eso tiene que ser aparte de lo que ya se ha venido inscribiéndose a través de desarrollo humano, desarrollo productivo? El productor que lo quiera, específicamente de la vid, también va a poder combatir la lobesia con este tipo de aplicación. Ah, bien. Perfecto. O sea, es muy interesante porque no tiene limitaciones. No, no. Se puede aplicar cualquier tipo de producto en cualquier tipo de cultivo. Por ejemplo, si se trabaja, tiene una ventaja trabajando la vid, por ejemplo, el movimiento de las aspas del dron va a ser uno que se mueva mucho la planta y entra, junto a que, combinado con las microdotas que tiene, porque aplica un producto de manera muy fina, se logra una aplicación muy específica, muy fina y muy pulverizada. Entonces, se optimiza el uso del veneno, porque se aplica mucha menos cantidad del veneno que aplicaría con un método tradicional. Bien, perfecto. Entonces, Rodrigo, para finalizar, entonces, recordanos a dónde se tiene que comunicar el productor que quiera ingresar en esta nueva forma de fumigación. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Bien. El productor, no hemos puesto un límite de tiempo hasta ahora, porque entendemos que la persona que lo quiera hacer, por ejemplo, en febrero del año que viene, tomaría la decisión en diciembre o enero del año que viene. Entonces, está abierta la inclusión. Bien, perfecto. Tiene que dirigirse por ADEL o comunicarse al número de ADEL, que es 492, o el número del municipio, que es 492 y es 70. Bien, perfecto. Bien, muchas gracias, entonces, Rodrigo, por esta comunicación y la novedad, justamente, de esta fumigación a través de drones. La verdad que la tecnología sirve para todos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, no, de nada, hasta luego. Que tengamos buenas noches. Que anden muy bien. Bueno, qué importante.